Y me encuentro con... Eslabón armado! ¿Qué tal se sienten en este ambiente? Una jungla en pleno Miami. Algo diferente, en verdad. Es algo diferente a lo que estamos en California. California es muy desierto, muy caloroso. Y aquí la jungla también. ¿Ustedes quieren aventar al agua o qué? Pues yo me aviento ahorita. Hay cocodrilos ahí. Vámonos, vámonos. Nos vimos en los Latin American Music Awards en Las Vegas. Lo que ha pasado con usted ha sido increíble, ¿no? Comenzaron su carrera en el 2019. Y el resto es historia. Sí, pues estamos muy bendecidos con Dios, ¿no? Y todas las bendiciones que se nos ha dado desde 2020 hasta ahorita. Es algo muy increíble para nosotros. O sea, por encima de Miley Cyrus, artistas, íconos norteamericanos. ¿Ustedes esperaban ese éxito? En verdad que no. Fíjese que es una canción que yo compuse y en verdad nunca me la esperaba así que fuera tanto para impactar. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Hay muchos, muchos metales tiene esa música. Es corrido. Es una balada, es una canción romántica, pero tiene estilo corrido, pero es romántica la canción. ¿Está arrasando? No, pues sí, la gente lo está recibiendo muy bien. Es algo diferente de que la gente está acostumbrada a escuchar, pero ahí va poco a poco el rumbo de la música romántica tipo corrido. Ahí va la cosa. Un tema que grabaron con el Peso Pluma. Sí, grabamos ese tema con mi compa Peso Pluma. Nos la mandamos un abrazo fuerte, un abrazo para el compa y pues estamos contentos que la canción está global número uno en todos lados. ¿Pero ese abrazo y ese beso viene en el corazón o hay un poquito de piquiña ahí? No, no, no. La gente piensa, la gente habla nomás para hablar y no sabe la gente, en verdad, pero no, estamos muy contentos con el compa Peso Pluma que fue parte de la rola ahí. Lo que pasa es que tú con el chico de Jimmy Fallo cantando el tema Ella Baila Sola y el tema es tuyo y ustedes participan en la canción también, pero no estuvieron presentes en ese programa tan visto. Correcto. Sí, no, pues, no nos dieron la invitación, desafortunadamente, pero estamos contentos que... Yo no estaría contento. Dime la verdad. Nadie se va a enterar. No, estamos contentos que la cantó ahí en uno de los programas más grandes del mundo y pues estamos simplemente contentos que la canción se está haciendo más viral y más viral cada día y pues en verdad no nos invitaron, pero no nos aguitamos, ¿sí me entiendes? Pero ya hablaron con él, le preguntaron, oye, ¿por qué no nos llamaste para estar en el show de Jimmy Fallon? Ah, todavía no, todavía no hemos hablado con él, pero estamos... ¿Lo van a hacer? Sí, sí, sí. ¿Y qué le van a decir? A ver, adelántalo en primer impacto. No, pues, en verdad nada, tenemos otro dueto que se viene con él y las cosas van bien ahorita, créeme que sí. No hay molestia. No hay molestia, nada, no hay ni unas diferencias, todo bien. Pero sí le van a decir. Yo se lo diría. ¿No? Sí. No, m***a. Grupo Frontera, Bad Bunny, está pasando una cosa muy interesante con la música regional mexicana que yo presiento como que le está compitiendo fuerte a la música urbana, al reggaetón. ¿Qué ustedes creen? Sí, yo creo que sí. ¿Esa es la idea? No, la idea es la música más que nada es para compartir. Estamos contentos que la música mexicana está yendo a niveles que nunca se ha visto global y pues estamos formando parte de ese imperio ahorita. Y bueno, y ahora que Frontera grabó con Bad Bunny, ¿le gustaría a ustedes grabar con Bad Bunny? No, pues sí. De hecho, hicimos una canción con Jaco, con Jaco, ahorita la aventamos en el álbum y no está funcionando la canción. Pero Bad Bunny, Bad Bunny. Con Bad Bunny estaría bien a toda madre. ¿Tú crees que se va a dar eso? No, sí, pues es Bad Bunny. No, o sí, no, o sí. Bad Bunny es Bad Bunny. Todos los grupos querían hacer un dueto con él. ¿A qué atribuyes tú de que ahora Bad Bunny esté interesado en colaborar con artistas que ni siquiera le pasaban por la mente, de música regional mexicana? Sí, es algo increíble que fue parte con los bombas del grupo Frontera que de hecho también hicimos un dueto con ellos y estaba bien, tú bien ch*** y pues la música mexicana... Ahí puso un pequeño tono porque dijo una palabra que no se puede decir por televisión. Ok. Pero suena muy bien, ¿ah? Sí, 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 suena muy bien. ¿Esto te la vas a decir a peso pluma? Sí, no, pues estamos contentos de toda esa parte que está funcionando ahorita la música regional mexicana y pues contentos, en verdad. Bueno, ¿se presentan próximamente en California, en Los Ángeles? En California, sí. Sí, ahí en julio 15 vamos a estar en Los Ángeles para toda la gente de los alrededores que le caigan al cripto. Va a ser un show bien bonito así que no se lo pueden perder. Julio 15. ¿Van a haber invitados en el show? Van a haber invitados especiales que van a ir. No podemos decir quiénes pero ahí van a ver muchos. Ellos llegaron un poquito desvelados acá y es que el álbum se llama Desvelado. Sí, Desvelado. Muy original yo, ¿no? Sí. El disco salió hace unos días y en verdad estamos contentos de la forma que la gente lo está aceptando. Ocho duetos que se vienen en este disco y estamos contentos de todas estas canciones que están bien bien bonitas las rolas. Trabajar con el hermano, verlo 24-7, verlo en la casa, de repente en el escenario, en las giras. Nos peleamos a veces pero es pelea bonita, no es pelea que nos tenemos rincón ni nada, nos peleamos y al fin del día él viene y yo vengo y me da un beso y yo le doy un abrazo y pues como esa hermandad. ¿Eso es cierto? Eso sí, eso sí, Brian, eso es verdad. No, pues del beso no creo pero de los abrazos sí. ¿Cómo trabajar con el hermano? No, pues a mí me gusta porque pues se siente orgulloso uno, él como cantante compositor pues me siento orgulloso de él que hasta ir al escenario con él ver toda la gente y todas las canciones y pues más que nada como familia se siente bien. Ustedes son parte de esta nueva generación que logra el estrellato gracias a las redes sociales TikTok, Instagram, YouTube. De estar en la casa componiendo a pisar un escenario con miles de personas es un paso muy grande. Sí, muy muy grande pero lo bueno que estamos... ¿Ya le cayó el 20? No, todavía no pero en veces sí pero queremos escalar paso a paso en vez de ir hasta arriba y sí me entienden paso a paso vamos subiendo nuestra... ¿Cómo se dice? O sea... Carrera. Nuestra carrera, nuestro... Habla muy bien el español porque nacieron en Estados Unidos y su... Un poco pocho pero... Muy bien, muy bien yo he visto peores pero sus padres le han inculcado todas las raíces mexicanas y latinas. Sí, ahí lo bueno que somos sangre mexicana orgullosamente de México y pues nuestros papás también que nos crearon acá y simplemente una cultura muy bonita que nos gusta mucho y pues cantamos eso en el renal mexicano. Pero letras un poquito así subida subida de tono compone muy erótico y muy sensual ¿En qué te inspiras? Pues en varias mujeres Me salió precoz ¿Ah? Pues simplemente a la... Te han roto el corazón muchas veces Sí, muchas veces ¿De ahí viene la musa? Sí, mucha música viene por ahí y pues simplemente en mi cuarto me pongo las escribo las canciones salen naturales y pues se las picho a todos y les gusta mucho la... O sea, ¿quién le hizo una versión como Shakira? Le rompieron el corazón a Shakira ella facturó a él le rompieron el corazón y está facturando ¿No le gustó el chiste? ¿Eh? ¿Mana? No, ¿eso qué? Ah, pah Debo mejorar, ¿no? Yo de 10 Bueno chicos, pues ¿Qué tal si nos vamos de aventura, no? Vamos Vamos a arriesgarnos aquí ¿Les gustan las alturas? Sí ¿El peligro? Sí ¿Adrenalina? Sí Síganme Pero con otra ropa ¡Bien! Ahora sí Vamos Van a llorar ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!